¡Hey que tal lunes! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Así como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar la primera parte de la actualización Ya saben que normalmente, bueno, estas últimas veces las hice en directo Y que era lo que hacíamos, ver el directo, luego hacía otro directo probando los personajes Y luego otro directo probando los uniformes, pues bueno, en este caso va a ser similar En este primer video vamos a ver todo lo que logra encontrar de la actualización Después voy a hacer un video de personajes, luego un video de uniformes Entonces espero que les guste, recuerden dejar un like Recuerden que tanto como yo, como varias personas más tenemos acceso a las betas Porque somos agentes estrellas de Marvel Future Fight, aparte del equipo de NetMarvel Entonces muchas gracias por seguirme dejando estar en el team de agentes estrella Y pues nada, por si se preguntan por qué ustedes no tienen la actualización Es porque estamos en una beta Varias cosas de aquí pueden cambiar, otras pueden mantenerse Y para eso nos dan acceso a esta madre Para que, según eso, luego pueden hacer algún tipo de cambio Pero bueno, vamos a comenzar ¡DRAGO! Ok, si se fijan tenemos contenido nuevo Pasa del futuro y obtén recompensas especiales ¿Qué será esto? No puedo picarle, pero bueno Sé que por ejemplo tenemos un nuevo personaje que se llama Yelena Velova Yelena Velova Yelena Velova Ok, tenemos rapidísimo Una nueva batalla legendaria Que obviamente no voy a jugar Porque no quiero que me hagan spoiler de la película Pero si todos ustedes la van a jugar adelante Lo que vamos a hacer ahorita es revisar las recompensas Al igual que todos los demás Tienen un paquete extremo Entonces el paquete normal ¿Qué recompensas nos dan y qué nos piden? Completar en menos de 180 segundos Superar con el 50% de vida 6 estrellas la viuda negra El uniforme nuevo en heroico Fácil, cualquiera Luego, completar con vida Tener a Yelena en 6 estrellas Y el uniforme de Yelena Vemos que tiene uniforme Yelena Ok Y por último Con Black Widow en tier 2 Y el nuevo uniforme de Taskmaker en heroico Las recompensas, si se fijan, son Bueno, esta te da un uro en 6 estrellas Digo, no está tan gacho Pero de ahí en fuera Las recompensas siguen siendo Exactamente lo mismo De eso yo no voy a hablar Ahora El paquete extremo ¿Qué diferencias trae? Nos dan 800 mil de oro 125 cristales 600 mil de oro Luego Nos dan esto Black Widow Legendary Icon Que vete a saber qué es No quiero jugar la misión, amigos De verdad No quiero jugar Pero no quiero saber Qué es esto Es más Déjenme en los comentarios Si quieren que jueguen La primera misión Para ver qué es esta cosa Me voy a hacer spoiler Por todos ustedes Es más Si este video pasa los 500 likes Juego esta misión Porque ya saben Que yo soy anti-spoilers Y no quiero Pero si ustedes quieren Veamos porque no tengo ni idea De qué es Así que dejarlo rápido Antes de que me enfase De estar grabando la beta Y nos dan más cosas Nos piden el uniforme de Yelena En legendario Luego arañas de la nieve Nos dan más cristales Oh ¿Y esto? Vale de mejora de potencial Avanzado De nivel 6x1 What the f... ¿Qué es esto? Oye Algo que sí es increíble De esta empresa Es que siempre se inventan Puras cosas Para seguir vendiendo Y ganando dinero Es que esto es increíble Nos piden tener Al nuevo personaje Este que no sé cómo se llama Red Guardian creo En Tier 2 Ah no Con la habilidad Ok Tiene habilidad 6 Red Guardian Ok Mira También de la habilidad nueva Te dan Este vale Está interesante Digo Este paquete No tiene recompensas Tan malas Vamos a ver el último Oro Cristales ¿Qué es esto? Un cromo mítico Más cristales Oh Un PC de percepción De estos no tengo Tener un uniforme Legendario del supervisor Este está realmente sencillo Están ahí Digo Las recompensas Están bien Porque son nuevas Más sin embargo Bueno Esto se ve Interesante Nada más que hay que subir Este güey Si es premium Ya valió cacahuate Luego había visto Que habían bajado El costo De los CTPs De por aquí Si se fijan Ahora es El tipo 3 de Spiderman Ahora sí Vale la pena Comprar los paquetes Si no tienes Este de Spiderman Cómpralo Porque es un selector No hay CTPs nuevos Lástima Pero Consigue mejoras De fase 3 de Spiderman Es una fase 3 Le bajaron 3 fases Eso es increíble Luego vamos a ver También Por aquí Creo que había otro Que te pedía Tipo Este Consigue la fase 3 de Thanos Perdónenme por los pájaros Ahora sí Vale la pena Comprar este paquete También Por un rango 3 de Thanos Uno de ira Increíble Y luego creo que el de Capitana Marvel También pedía Entonces Vamos a ver ¿Dónde es? Aquí está Tipo 3 Capitana Con regeneración Los ETPs Ahora sí Ya valen la pena Conseguirlos Ahora sí Si no tienes ninguno Creo que también Este le bajaron Este era mítico Ahora es heroico O sea Los paquetes Ahora sí Ya vale la pena Adquirirlos Los extremos Bueno este Vamos a ver Sí Este no ¿Y el de Black Panther Habrán cambiado algo? Legendario Mira De legendario mítico También lo bajaron aquí Qué bueno Que le bajaron cositas Pero bueno Este Uh heroico Uno de energía Mira este ya no está tan mal Uno heroico Es fácil de subir Ok Pues vea Está bien Que bajaron las recompensas Me gusta eso Qué bueno Que ya están tomando partido En dar mejores recompensas Pidiendo menos cosas Como era de esperarse También nos piden O tenemos ¿Cómo se llama esto? Colección de uniformes Aquí está lo que pide Pide el nuevo uniforme De todos El mítico Antes te pide personajes Pero ahora También los uniformes De los personajes Y ahora se preguntarán Dragón ¿Cómo puedo conseguir Esos personajes? Y me acabo de dar cuenta Que me dieron 48 millones de oro Y 8 mil cristales Yo no sé Qué está pasando aquí Oigan Se mamaron O sea De 50 mil cristales Me dieron 8 mil Y de 100 millones de oro Me dieron 48 millones ¿Por qué quieren que haga yo con esto? Esto es una Mentada de madre Pero bueno Está bien Tenemos por aquí Nuevo tier 3 De Black Widow Tenemos a Yelena Con el uniforme A Red Guardian Con su uniforme Y falta Alguien más ¿No? Aquí están Con sus nuevos uniformes Ahora Vamos a ver Cómo conseguir Estos dos personajes Que la verdad Tengo mis dudas A ver Ubicación Paquete de suscripción Paquete de 20 views Este es Premium Yelena Belanova Belanova Que pues Vamos a darle un vistazo Está bien Nada sobresaliente Y vemos Y vemos que también Tiene uniforme Y sin uniforme Pues la verdad Vale más la pena Sin uniforme Bueno Me pierdo Luego tenemos aquí A Guardián Rojo Que para conseguirlo Es En la tienda Ok Este es gratis Bien Personaje gratis Entonces Está bastante Interesante Tiene habilidad Despertada Que ahorita vamos a eso Así es sin uniforme La verdad Se ve muy joven Y luego le pones Este uniforme Y se ve que le dio el viejazo Muchos pensaban Que era el Capitán América Porque se parece un chingo Pero No es el Capitán América Y por último Bueno Por último Tenemos el uniforme De Black Widow Que también me lo dieron En el mítico Vamos a ver Que tal está el uniforme Uh Si me gusta Me gusta Pero como que Le nerfearon la delantera No sé Me suena que se la nerfearon Ja 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 Se mamo Y por último El uniforme De Taskmaker O el supervisor Que la verdad Está bastante bueno Está chido el uniforme También me lo dieron El mítico Pero está bastante nice El diseño Ahora vamos a empezar A ver que tipo de habilidades Y que efectos Tienen los personajes Tenemos por aquí El equipo en 25 Bueno Aunque sea Trabajaron un poquito más Bueno Está mal que me dieran esto Porque claramente El Corrod Dice otra cosa Pero bueno Está bien El mínimo me dieron El equipo en 25 ¿Me habrán dado Urus? A ver No muchos Pero bueno Mejor que otras veces Tenemos todas las habilidades El más 6 Como debe de ser Tenemos el tier 2 Aumento garantizado de esquivas O me gusta El daño de la habilidad Aumenta y el adicional También Tenemos pistola rodante Bien Está increíble El efecto Tenemos bastón de cadenas Que tiene aturdimiento A los enemigos Patada súbita Protección de 7 impactos Por 6 segundos Aumenta todos los ataques Esto está interesante Mordedura De daña pálida Se aplica enemigos Daño de desangrado Elimina elasticidad Daño de conmoción Ok Ataque aéreo Uh Esta suena bastante interesante Inflinque 45% De daño de quemadura Y nosotros Nos da inmunidad Todo el daño Por 5 segundos Y acumular el daño Auténtico Inflinido LOL ¿Por qué esta vieja Tiene esto Y la bruja escarlata No tiene esto? A ver Que alguien me explique Una decepción Una traición amigo Bueno No voy a mezclar Sentimientos por nuevas cosas Tenemos tecnología de sigilo Que es la pasiva Más esquiva Órale Esta si va a esquivar Bastante bien Y tenemos el liderazgo Todas las velocidades Claro que si Aplausos por favor Aplausos Liderazgo de velocidad Y tenemos Tipo 0 Factor curativo Me dieron ISO Ahí pues Más o menos Y tenemos Equipos personalizados Me dieron algunos Ok bueno Aunque sea Voy a tener que seguir Rolando el CTP Yo creo que los voy a probar Con energía Y el uniforme Está en mítico Vamos a ver Que efecto tiene el uniforme Y que le cambia El uniforme Vemos que le cambia Se ha modificado La habilidad 3 Pero vemos que cambian 3 habilidades O sea Aquí es Cambiaron 3 habilidades Nos da 20% de aumento En ataque físico Con ignorar esquiva Está bien No es lo mejor Pero pues está bien Para ser un personaje premium Realmente espero mucho de ella Tenemos lanzamiento de bazooka Daño de quemadura Y aturdimiento Lanzamiento de humo Probabilidad de esquivar El ataque Ok Eso se parece Al soldado de invierno Ignorar invisibilidad Blanco Oh ok Pues si se parece Al soldado de invierno Este y aumenta Todos los ataques Está interesante Asesinato sombrillo Inflige 45% de daño De quemadura Silencio Probabilidad de esquivar El ataque en 55% Inmunidad Todo el daño Con acumulación Ok Está Se ve interesante Vamos a ver Que tal sus habilidades Después de haber visto Los demás personajes ¿Saben que me faltó? Me faltó revisar Los detalles Es velocidad Humano Mujer Super villano Ok Tenemos aquí Ignorar esquiva El 10% Y aumenta La velocidad De ataque Es un striker De ignorar esquiva Que bueno Ya hacían faltas Strikers De ignorar esquiva Disculpen ese corte Medio extraño Pero vamos a ver Los uniformes Que pide Se me olvidó Pide Pícara Duncan Y Avengers Pide Iron Man Traje de equipo De Endgame El blanco White Fox Serie de estilo de vida Nebula de Endgame Y Coloso de Phoenix 5 Ahora si Vamos por Guardián Rojo Tenemos por aquí Los detalles De descombate humano Varón Superhéroe Tiene agilidad Velocidad de ataque Y fuerte Se aplica a ti 3% En el ataque físico Tenemos el equipo En personaje en 25 Todas las habilidades El más 6 Y también la nueva Está al máximo Empecemos Con el golpe de escudo Bueno no es cierto Déjenme le quito el uniforme Para ver si notamos Algún cambio Tenemos golpe de escudo No hace nada Golpe de borde de escudo No hace A ver Es un personaje gratis Por favor No hagan una tremenda Cochinada En el Marvel Por favor Golpe de furia Probabilidad de inmunidad Todo el daño Por 5 segundos Eso está bien 5 segundos Es muy buen tiempo Golpe justiciero Reducción de todas las defensas Reacumulable Con ignore inmunidad Boom Bitch Muy bien Devastación de guardián Aturdimiento Con ignorar esquiva El 75% Con 75% De probabilidad De perforar El efecto de barreras Más aumento De todos los ataques Pues sale mucho mejor Que la de paga Escudo rojo Se aplica a ti Superarmadura Liderazgo Por favor Que no se APG Por favor Que no se APG PG Se aplica A los villanos Aliados A ver Sin uniformes Villano Sin uniformes Villano Y con uniformes Villano Jajaja Se mamo Mira nada más Tipo cero Fuerza Nada Y uniforme El mítico Entonces el uniforme Lo hace héroe No puede ser Un spoiler En la película Amigos Ahora si Vamos a ver Que uniformes Pide el Red Guardian Nos pide el uniforme De Hall Buster Invisible Woman Dientes de Sable Capitana Marvel De Capitana Marvel Y Luna Snow Traje Andromeda Ok Y el efecto es Todo el daño Se reduce en 25% Y le cambiaron Dos habilidades Carga energética Aturdimiento Con probabilidad De inmunidad Todo el daño Por 7 segundos Y aparte Acumula el daño Auténtico Inflingido Al enemigo Oye Está bien Y golpe heroico Reducción De todas las defensas Acumular De continuidad Inmunidad Oye El uniforme Pues si parece ser Que lo va a dejar Bastante cheto Aunque Vuelvo Porque esto Lo tiene un personaje Y no lo tiene Mi brujita ¿Por qué? ¿Por qué En el Marvel? ¿Por qué? Ok Tenemos aquí También La pasiva del Tier 2 Se aplica a ti Ignorar esquiva El 40% El daño De la habilidad Adicional Está Nice Está básico Y tenemos La habilidad 6 Entrada de Héroes Rojos Se aplica a enemigos 45% De daño De quemadura 50% De daño De conmoción Aturdimiento Reducción De todas las defensas De acumulable Con Ignora Inmunidad Porque una habilidad 6 Si tiene Ignora Inmunidad Y los Tier 3 No tienen Ignora Inmunidad ¿Qué está pasando aquí? Aumenta la probabilidad De crítico Aumenta el daño crítico Ignora esquiva Invencible Eliminar mermas Aumenta el daño En 35% Está algo bajo Aumenta todos los ataques En 50% Bueno Posiblemente se pueda Compensar ahí Y vamos a ver A la Viuda Negra Tenemos misión completada Que es el Tier 3 No puede ser O sea ¿Qué comparas Con lo que acabamos De ver en Red Guardian? ¿Qué es esto? Ignorar esquiva 80% Invencible 8 segundos Eliminar mermas Aumenta el daño En 50% Una vez Ay mi amor Parece que te dejaron A hecho caca Tenemos ventaja táctica Aumento garantizado De esquiva Aumenta el daño De rayo Y la habilidad Derribo en cadena Aturdimiento Con atadura Aturdimiento Con paralización Golpe súbito Aturdimiento Con aumento En todos los ataques Asalto con cadenas Implacable Daño de quemadura Parálisis Con inmunidad Lástima Que sean 2 segundos Le hubieran dado Un poquito más Y probabilidad De inmunidad Todo el daño Por 6 segundos Ahí se logra Compensar Falta que a esta Si le pusieran Absorber daño A una mamada Así Fuego de apoyo De la viuda negra 55% De daño De quemadura Daño de conmoción Ignorar esquiva Probabilidad De perforar Super armaduras Y 35% De aumento En todos los ataques Y bailarina elegante Garantizado esquiva Con ataque físico Y liderazgo Probabilidad de activación Del reloar Sigue siendo el mismo Liderazgo Pedorro No se lo cambiaron Y tenemos el uniforme El mítico Que bonificación Nos da este uniforme Bueno Que uniformes pide Primero que nada Hulk Endgame Spider-Man lejos de casa Capitán América Traje de equipo Nick Fury Y rondador nocturno De X-Force Uy Perdón Y comparando Por ejemplo Con el uniforme De Endgame Que tiene Aumento Probabilidad de crítico Aumenta el daño crítico Ese que tenía Aumenta probabilidad de crítico Daño crítico Es lo mismo Y ese que tiene Se aplicativamente El daño por impacto Uy Bien 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 Con eso ya tiene Una gran mejora Ya con esto Les puedo recomendar Este uniforme Ya con esto Vale completamente La pena por este efecto Impacto en cadena Ya está Estás en next level Ojalá y sea cierto Y ya por último Pero no menos importante Vamos por el supervisor Por favor Que siga siendo villano Porque donde pusieran héroe Me voy a enojar Super villano Bien No sé Me imaginé Que podría ser Héroe en la película Combate humano Varón super villano Pura maldad Aumenta el 4% La clase de daño Super héroe Y aumenta probabilidad De crítico Y daño crítico Ok Tenemos el equipo En 25 Como debe de ser Tenemos por aquí La pasiva Tier 2 No tiene habilidad 6 Ni tier 3 Como varios pensaban Se aplica aliados Que dominan las armas Aumento en toda la Probabilidad de crítico Ignorar esquiva El daño de la habilidad Aumenta Y el adicional Golpe de escudo oscuro Todo el daño Se reduce Ok Tajo de cable Nada Onda expansiva De granada Daño de desangrado Daño de conmoción Reducción de todas las defensas Son las mismas habilidades Que tenían Tormenta de flechas Quemadura Aumenta todos los ataques Mercenario maestro Reducción en todas las defensas Es lo mismo Es lo mismo que ya había A ver Necesito Necesito revisar eso Ah bueno Si le agrega más efectos Pues A ver Ah bueno Si cambia la habilidad Pues completamente Que bueno Pero el efecto es muy parecido Tenemos por aquí Un peso de energía Que yo creo que va a ser El que vamos a andar rotando Y El uniforme está en Mítico Que uniforme nos pide El primer uniforme De Taskmaker Capitana Marvel De Ronan Viuda Negra De Endgame Capitana América Sharon Rogers X-Force de X-23 Digo X-23 Uniforme de X-Force Y Bestia de Uncani X-Men Es Unos Todos los uniformes No tengo ninguno Completo Rayos Y Queda Órale Se aplica a los aliados 40% de aumento De daño a la clase Superedo y supervillano Que cojones Este uniforme Es necesario A mi Amigos Necesario Está bastante bien We Necesario El uniforme Necesario Ok vamos a empezar A probar las habilidades Del personaje Si el video me quedó Algo extenso Una disculpa Pero bueno yo creo que a todos Nos interesa Vamos a ver Que movimientos Tiene La número 1 No tiene nada De iframe Realmente horrible La número 2 No tiene iframe Realmente horrible La número 3 Tiene la protección De impactos Con el aumento En todos los ataques La número 4 Si tiene iframe A medias Y la número 5 Ok tiene iframe Y la mitad Esta reducción De defensas Con esta habilidad Que te pueden cortar Tranquilamente Cualquier jefe mundial Esto está chafa Para pvp Va a estar bien Pero para jefe mundial No Y luego la número 5 Está bien Porque es casi Full iframe Entonces no hay Tanto problema Pero Yo creo que hay que Usar la número 3 Y luego la número 4 Y si alcanza Y así si alcanza Por ejemplo Si usas la 3 Y te llevas En invencible Con la número 4 Ya es más difícil Que jefe mundial Logre cortarte La habilidad Bueno Está bien Este me gustó Un poquito más Y la número 6 Está bien La animación No se ve tan larga Lo cual agradezco Ahora vamos a ver La contraparte Con sus uniformes La número 1 Sigue igual No hace más larga La número 2 Igual La número 3 Esta ya tiene iframe Desde el inicio Ah Se hace invisible Y aparte Ignora Se hace invisible Y tiene ignorar Blanco O sea Tú te haces invisible Y le puedes pegar A los que tengan iframe Ok Entonces tú le puedes hacer así Y luego así Y no te deberían De poder pegar Creo yo Amigo ¿Vieron? Miren Esta habilidad no tiene iframe ¿Se fijan? Y luego si usamos esta Y usamos esta Es full iframe Ah ok Esa habilidad está bastante ingeniosa Me gusta Tenemos la habilidad número 4 Que es full iframe Bueno Medio Semi full iframe Y luego la número 5 Que también está Bastante buena Me gusta Oye pues está bien O sea Hace tus habilidades Tener iframe Lo cual Está chido Oye está Está bastante inteligentemente Pensada esta habilidad Va a estar interesante Probarla Igual ya acabamos De descubrir El por qué es premium Ok Red Guardian Se hace héroe Y vamos a ver Que tiene Ok Es parecido Tiene iframe La mitad de la habilidad La número 2 También hay frena Al principio La número 3 Esta era la que cambiaba ¿Será como dientes de sable? Si lo mantengo apretado ¿Hará otro rugido? No Es el mismo rugido Y este acumula el daño Conforme pegamos ¿No? Daño acumulado No Este es Inflingido O sea Acumula el daño por Entre más daño Hace más daño Garra Y si le pegas Acumula el daño Ok La número 4 Están bien las habilidades Sobre todo Si los ves Para tierra de sombras Cualquiera sin uniforme También sirve Y la número 5 Que es la misma ¿Y la habilidad 6? ¿Cambiará algo? No Es exactamente Lo mismo también Ok Digo Están bien O sea Dentro de lo que cabe Está bien A diferencia de otros personajes Se ven bien Ahora el uniforme De Task Maker Vamos a ver que tal Estoy muy seguro De que este Compa con Con la misma habilidad Es lo mismo A ver Vamos a ver Sin uniforme O sea Cambia pero Poquito Creo que cambia Pero poquito Este tiene Eyeframe al inicio Y este tiene Eyeframe Pero hasta el final No Perdón Este reduce Defensas Pero hasta el final Este es Titan America Combinado con Moon Knight Ok Vamos a ver Ahora si Las habilidades Nuevas A ver si les notan Alguna diferencia Yo esta la veo Muy parecida Si tendrá Uno que otro Detallito Pero No es que cambien Drásticamente Mira Al menos esta Perdió el eyeframe Pero se mueve Mucho Entonces Hasta para jefe mundial Va a funcionar bien Y la número 5 Es la misma Y termina como Moon Knight Nada más tira flechas Ok Se parecen mucho Las habilidades De este compa Al otro Pero este uniforme Es necesario Si quieres un personaje Que te pueda potenciar Está interesante Y por último Pero no menos importante Vamos por Black Widow Que va a estar bien Probarla con otro uniforme Por ejemplo Con el uniforme De Traje de equipo De Endgame Vean la diferencia Simplemente Se agacha Y tira un rayito La número 2 Si tiene eyeframe Esto está bien La número 3 También tiene eyeframe Van 2 a 1 La número 4 No tiene eyeframe Pero tiene inmunidad Y la número 5 Tiene full eyeframe Ok Y vamos a ver El nuevo uniforme La número 1 No tiene eyeframe Pero tiene atadura Creo Tarda mucho Eso sí Eso para jefe mundial No va a servir La número 2 Le quitaron el eyeframe Y se la dejaron casi al final La número 3 Tiene eyeframe Al principio Y en medio De cada golpe Eso te lo pueden cortar fácil La número 4 Tiene eyeframe En unos ratitos Las animaciones Están bastante bien De todos los personajes Ora Ala 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 What the fuck Eso está Oye Eso está muy bueno Por primera vez No tiramos un helicóptero No subimos un helicóptero Al estilo Rocket Raccoon Oye Está interesante Oye Está buena Y el tier 3 Ah perro Tráese Lonitrix Está chida Parece que va a estar Más complicado Que esta habilidad Te la puedan cortar Lo cual agradezco Porque normalmente Estas habilidades Del tier 3 A muchos Se los cortan muy fácil Oye Está bien Y bueno amigos Aquí voy dejando Este primer video Son las primeras impresiones Ya saben Si quieren ver Que es ese iconito extraño Lleguemos a 500 likes Rápido Para que me ponga a grabar El capítulo De la misión legendaria Que yo no quiero Pero si llegan a 500 likes Rápido Lo grabaré por ustedes Y También dejen en los comentarios Que opinan Un personaje premium Uno gratis Tres Cuatro uniformes nuevos Está bien Está interesantona La actualización Yo de ahorita Me voy a poner a mejorar Los personajes Lo más que pueda Para luego empezar A hacer las reviews De los personajes Y de los uniformes Y todo eso Pues nada Muchas gracias a todos Por ver este video Recuerden dejar un gran like Y suscribirse para más Y nos estamos viendo Para la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!